La incisión, escuchamos Iván. El pésame a los Martí, le escribí a Luis, a Luisín, bien temprano y le puse, dime que no es verdad, lo he hecho con otra gente cuando como que tú no quieres creer, y después le escribí a Omar Martí, que nos está elaborando justamente la nueva escenografía de aquí, y acababa de entregarle la nueva de Raymond y Miguel, Kaki Martí, era el productor de Raymond y Miguel, pero además de talentoso, un tipazo, nunca en conflicto con nadie nos topábamos los lunes aquí. Los lunes aquí, a esta misma hora, que terminaban ellos de grabar con Raymond y Miguel. Los martes. Él venía los lunes, te voy a chequear la escenografía. Sí, a veces los lunes él venía antes. Y bueno, qué dolor que se nos fue Kaki, y de una manera repentina, así. Inesperada. Es muy fuerte para los familiares. Iván nos decía algo, justamente ayer hacía un mes que se nos fue Carlos, de un infarto, y oigan esto, justamente alrededor de la misma hora que Kaki Martí le dio el infarto, alrededor de las dos y algo de la mañana. Yo creo, en medio de este dolor, que tenemos que entrar en reflexión. Hay una teoría de, le llaman teoría de conspiración con esto de la cantidad de infarto. El sábado, yo hablaba con Laura porque le había dado a uno del PLD, relativamente joven, un miembro del comité central del PLD, le había dado un infarto también, y creo que fue en la madrugada también. Entonces, ¿qué nos está pasando? Coger lo más suave, la presión. Algunos dicen que las vacunas, o sea, hay una serie de situaciones que yo creo que mientras se investiga es tratar cada uno de nosotros, los que aún permanecemos vivos, de hacérnoslas pasar mejor. Ahora lo que Iván mismo me acaba de decir, tú llegas con un carón y una cosa, relax, cógelo más suave. Sí, sí va. Hay que cogerlo un poquito más suave. Se lo digo y me lo digo. Se lo digo y me lo digo a mí. Porque yo soy muy, y tengo que soltar un poquito. Hay que soltar un poquito. Pero Paz, Akaki, que se encuentra con su padre. ¿Verdad, Julio? Sí, así es. Nosotros, incluso, habíamos hablado hace como 10 días que ellos tenían un negocio por la avenida Hípica. La había invitado para que fuera, que lo visitara, a él y a Omar. Su madre está viva. No creo que no, que falleció. Doña Milagros. Doña Milagros. Con los Martí tenía y tengo una relación primaria, de ahí de Villaduarte, de Simónico, donde yo pasé parte de mi niñez. Desde ahí, desde ahí, era mi relación con Luis Martí. Y, por supuesto, muy cercana también con sus hijos. Y, de verdad, que impresionante. Yo los abrazo a Omar, a Luisín, el día de hoy. Qué pena. A Robert Luis. Justo el martes. A Robert Luis, el más pequeño. Pero, justo el martes, me encontré con Kaki. Y siempre, hola, hola, lo saludaba. Y, ¿sabes qué? El martes pasado. El martes pasado. Y, ¿sabes una cosa? El martes, yo le di un abrazo a Kaki. Yo, la verdad, era como si me, no sé, pero le di un gran abrazo ahí, porque había mucho cariño, mucho afecto por esa relación primaria. Y, lamentamos profundamente, una persona relativamente joven. Sí. Muy fuerte. Cualquiera de la edad de uno, más o menos, ¿no? Somos unos adultos jóvenes. Y, ah, 56 años, imagínate. Más joven que yo. Y, por ejemplo. Mi edad. Sí. Yo cumplo 58 ahora, en septiembre. 57. ¿Cuánto tú cumples? 57. No, no, que tenemos que ser más serios. ¿Tú me entiendes? Aclaren la situación ahora, ¿eh? Paz al alma de la familia Martí, que, por cierto, si algo tenemos que reconocer de Luisito y Doña Milagros, es los hijos trabajadores que parieron y que formaron. Mira, Omar Martí, de los mejores escenógrafos que hay en este país. Luisín Martí, de los mejores empresarios artísticos, pero también muy establecidos con un negocio en Estados Unidos. Y Caki Martí, trabajador. Un ejemplo, todo por ellos mismos. Correcto. Sin herencia. Más que la formación que le dejaron. Es una mejor herencia. ¿Tú sabes por qué Ventura dice? Porque él y a mí no ha tocado también. Desde los 18 años, este señor y yo nos mantenemos nosotros. ¿Tú entiendes? Sin herencia, sin padrinos. Y eso es lo que uno tiene que dejarle a sus hijos. Paz al alma de Caki Martí. Nuestras condolencias a la familia Martí y relacionados. Más que la familia Martí. ¡Gracias! 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 Gracias.